Y quien se refirió a todas estas situaciones, la intendenta, la doctora Mónica Fein, aseguró y prometió que se va a incrementar la seguridad para evitar que este tipo de hechos se sigan repitiendo. Hoy de nuevo se vivió un paro de la SEMTUR, los pasajeros volvieron a ser víctimas, muchos no llegaron a su trabajo, no pudieron viajar. ¿Qué se puede hacer desde el municipio ante esto? Bueno, aquí hubo un hecho muy grave de un trabajador que generó esa reacción. La verdad que después nos sentamos con el gremio a partir de la Secretaría de Servicios Públicos. Creemos que nunca el camino es el paro. Entendemos la magnitud del hecho de este trabajador que fue duramente golpeado, pero nos vamos a reunir para tratar de buscar alternativas, dándole seguridad y también buscando otra alternativa que no deje a los usuarios camino a su escuela, a su trabajo sin conocimiento del tema. Son hechos de violencia que se vienen repitiendo, ¿no? En realidad hemos mejorado mucho a partir de los corredores seguros, a partir de los temas que estamos trabajando en forma conjunta con la provincia, hemos mejorado. Pero estos hechos de violencia extrema como una persona que ha sido duramente atacada, obviamente nos preocupa y nos ocupa para trabajar al respecto.